Música Bueno pues, un gran orgullo con todos los vecinos por supuesto ver concluida esto, vamos a darle paso rápidamente a todo porque hace calor pero estamos contentos de esta tarde inaugurar ya estas obras de hábitat le damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes en especial aquí se encuentran los representantes y autoridades que hicieron posible esta obra en primer lugar quiero agradecer la presencia del ingeniero Cipriano Chávez Pedraza presidente municipal de Ixmiquilpan a quien pido un fuerte aplauso por favor vienen en representación del licenciado Octaviano Lisiaga Cermeño el ingeniero Rodolfo Anselmo Amador de la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social gracias ingeniero por estar aquí la maestra Ruth Guadalupe Cordero coordinadora del programa Hábitat en el Estado de Hidalgo bienvenida nuevamente maestra un fuerte aplauso siempre trabajando y aquí Ixmiquilpan es su casa a continuación las palabras de bienvenida por el delegado de la comunidad por favor si fuera tan amable de ofrecernos un mensaje en esta tarde bueno muy buenas tardes a todos bienvenido señor presidente Cipriano Chávez Pedraza aquí a su casa es un gusto que estemos aquí celebrando este momento en las calles, en las obras también un saludo a todos los compañeros de presidencia Jorge Villa y Cuauhtémoc gracias por su atención en la presidencia señor presidente llegar a la presidencia de veras que es digamos como si estuviéramos en casa nos atienden bien, nos reciben bien un aplauso por eso por favor se los pido a estas calles inaugurarlas con el señor presidente con todos los compañeros a la calle Mariano Azueta a la calle Rufino Tamayo Aquiles también a la calle de Manuel Aguña La Juárez también está por venir otro proyecto muy muy grande un puente que ya está por salir en estos días me decía el señor presidente en la mañana que es un puente es un proyecto muy importante para San Nicolás también hay que felicitar al presidente porque le he echado muchas ganas en este año por este puente que siempre hemos querido a Peña Natalia Guillermo bienvenidos aquí a su casa en San Nicolás y se les agradece de corazón ¿por qué no decirlo? celebrando uno de los logros más que de manera conjunta se tienen en este día hacia ustedes porque se hacen realidad esos sueños que ustedes han tenido de siempre gracias señor presidente municipal por invitarnos nuevamente yo creo que este municipio de Izmiquilpan es uno de los que en mi caso muy personal he visitado mucho más y es uno de los municipios que me he dado cuenta que y se constata propiamente el trabajo el trabajo conjunto y y cuando hablo del trabajo conjunto no solamente son en el caso de los servidores públicos o funcionarios de los tres órdenes de gobierno sino propiamente de la comunidad buenas tardes a todos y ojalá que cuiden todo lo que se logra de manera colectiva muchas gracias buenas tardes gracias gracias al subdelegado de la secretaría de desarrollo social y efectivamente cuatro son las calles beneficiadas Rufino Tamayo Aquiles Cerdán esta calle Mariano Azueta y las guarniciones y banquetas de la calle Juárez también por supuesto aquí en el barrio de San Nicolás a continuación las palabras de la maestra Ruth Guadalupe García Cordero coordinadora del programa Habitat en el Estado Bueno pues yo sé que el sol está muy fuerte así es que voy a ser muy breve quiero darles las gracias a todos ustedes se le ha dado continuidad en esta administración eso lo celebro porque quisiéramos que muchas más de las administraciones dieran continuidad al trabajo de otras administraciones especialmente cuando trae tantos beneficios para la gente se le ha dado continuidad a eso esperamos y estamos casi seguros de que así será en la siguiente administración federal porque Habitat es uno de los programas más nobles que tiene la Sede Sol sabemos que todavía falta terminar esta calle por lo menos que le falta una etapa que es lo que me comentaba el arquitecto Juan Carlos Cruz y sabemos también que ustedes necesitan todavía mucho más gracias por su paciencia a todos al delegado gracias por su apoyo recordarles que el programa de Habitat pues no nada más somos los tres niveles de gobierno no nada más es lo que le toca al gobierno federal al municipio que hace un gran esfuerzo porque aparte le toca ejecutar la obra también al gobierno del estado que es el que se encarga de aportar el 25% de los recursos y de aparte vigilar que la comprobación esté todo en orden así es que trabajamos los tres niveles de gobierno para ustedes pero sin su apoyo si ustedes no hubieran estado de acuerdo si las contralorías sociales no hicieran su trabajo pues también el nuestro carece de sentido así es que gracias a los vecinos y ya para inaugurar estas calles solicitamos el mensaje del presidente municipal de Ixmiquilpan el maestro Cipriano Charras Pedraza muy bien buenas tardes señoras señores vecinos aquí de San Nicolás de esta manzana de verdad quiero yo felicitarlos de igual forma no quiero llevarme mucho tiempo ya que está fuerte el solecito quiero felicitarlos a ustedes porque yo creo que aquí se logra las metas a través de la participación de la ciudadanía nosotros cuando cuando antes de llegar al gobierno pues hicimos un compromiso con la gente de que hagamos acciones que cambien realmente nuestra vida y aquí yo quiero agradecer al gobierno federal y en este caso al delegado al subdelegado a Rodolfo y la maestra Ruth agradecerles por también esa disposición y sobre todo bueno que iniciando el año nos obligaron también porque eso hay que decirlo que pusiéramos en orden las cosas yo me acuerdo que hasta tuvimos que devolver dinero por ahí en unas obras que no estaban pues bien hechas las entregas de recepción hoy lo que hemos pedido siempre a obras públicas y yo quiero solicitar un fuerte aplauso a nuestros compañeros de obras públicas que le han echado muchísimas ganas de verdad que un trabajo yo lo califico excelente que están haciendo que las cosas se hagan bien no queremos al rato nuestras obras mal hechas queremos buenas obras es lo que necesitamos para nuestro municipio el dinero del municipio va a alcanzar si ponemos atención en hacer bien las cosas pero sobre todo en este año que logramos atender más del 96% de las comunidades en el municipio en cada comunidad se va a hacer una, dos o tres obras como en el caso San Nicolás vamos a hacer varias obras ustedes están viendo también están construyendo otras obras más efectivamente delegado los próximos días estamos trabajando ya en que nos validen el proyecto para el puente vehicular que se va a construir un puente no tan grande pero bueno que es muy necesario para la comunidad y sobre todo para darle seguridad a los niños que las personas que cruzan ahí en donde hay mucho tráfico y bueno también aquí queremos agradecer quiero yo agradecer sea usted conducto ingeniero Edgar de agradecerle al licenciado Ponce que nos han yo creo que ya agarramos ese ritmo de trabajar coordinadamente y que nos apoyen para que nuestros proyectos se validen rápidamente porque es lo que necesitamos la ciudadanía quiere ver resultados y tenemos que trabajar los tres órdenes de gobierno hoy yo creo que esa esa buena coordinación nos va a ayudar para que saquemos adelante Ismiquilpan en los próximos cuatro años vecinos Ismiquilpan se va a transformar se tiene que transformar pero no es responsabilidad solamente mía no es responsabilidad solamente los funcionarios es responsabilidad también de todos ustedes de todos los ciudadanos y aquí el delegado municipal juega un papel muy importante en sus comités por eso al delegado y al comité vamos a darle un fuerte aplauso de verdad que yo felicito y he visto su trabajo de gestión y hacer buena gestión significa no pelearnos hacer buena gestión significa coordinarnos es ayudarnos tolerarnos como le hacemos porque hasta el delegado nos dice que hacemos nos vamos a Pachuca para que se valide ya rápida no entre en sus proyectos le he dicho también vamos a esperar vamos a que traigan su trabajo todos los funcionarios y de esta manera vamos a salir adelante en el municipio de verdad que se van se están aplicando muchísimos recursos y va a alcanzar para atender ese más del 96% de las comunidades son muy pocas comunidades que no van a tener obra en este año y muchas veces por problemas internos en las comunidades por eso debemos de evitar los problemas internos hay comunidades que tienen 4 años que no tienen delegado y en este año le dijimos en Cabildo se aprobó que si no tienen delegado vamos a suprimir esas delegaciones porque no están trabajando y tenemos que buscar la forma de cómo hacerles llegar recursos a esas comunidades tienen muchas necesidades sus escuelas su delegación pero resulta pues que hay una mala comunicación entre los vecinos y no se logra que tengamos un trabajo armónico yo los invito entonces que San Nicolás sigamos trabajando de esa manera ya estamos haciendo planes ¿verdad delegado? para la calle Guerrero ¿han visto ustedes la calle que está muy fea? la que va hasta sale hasta la barranca es una de las calles más importantes incluso cuando son las fiestas aquí en la feria de San Nicolás y bueno si es una de las vías más importantes pues vamos a ponerle atención vamos a empezar a trabajar en los próximos días para elaborar el expediente técnico y que el próximo año avancemos con una parte importante también de esa vialidad pero San Nicolás pues se tiene que hacer los trabajos hay personas que han dicho bueno es que es hábitat y es dinero federal no compañeros se tiene que hacer la gestión es dinero federal es dinero municipal y es dinero estatal también aquí estamos participando todos y estos programas no llegan solitos ¿verdad? maestra ¿verdad? que no llegan solos a la comunidad tenemos que trabajar de manera conjunta para que lo gestionemos para que hagamos bien las cosas y el próximo año no tengamos más detalles no tengamos que estar devolviendo dinero hagamos bien las cosas muchas felicidades a todos de verdad a todos vecinos de San Nicolás vamos a hacer el corte del listón la inauguración de su calle que Dios los bendiga muy amables a todos los órganos de gobierno que trabajando en conjunto se logran estas acciones que sin duda cambian la vida de cada uno de nosotros a los vecinos por supuesto a los regidores aquí y a la cuenta de tres felicidades y enhorabuena para todos los vecinos de San Nicolás gracias